¿Qué puedes hacer? ¿Qué es el labio? ¿Qué es el labio? Ya nomas estoy compartiendo los links del stream y así Y algo así porque esa diadema tiene un buen de delay Creo que por... Nunca digo esto, pero creo que va a ser mejor si te la cuelgas así Drama a la drama ¿Cuántos equipos entraron, Rene? 22 Échale ganas, chavos Los vemos en finales Cuídalo Que no lo toquen Se ve al revés Bueno, a ver si eres tan rápido como para voltear y aún así te ves ¿Barton check? Ok Muy bien, pues vamos a comenzar con esto El team que la verdad me ha sorprendido la semana pasada se rebelaron con ese incineror y Samus Coordinados Seben cuida muchísimo a Later Seben es Samus Y la verdad es que campea bastante bien, hace muy buen trabajo La verdad es que muy prometedor este equipo Vamos a ver qué nos ofrecen en este primer encuentro Por supuesto, Later Aparte con su incineror siempre es una... Como decirlo como wildcard Un comodín de que con su revenge puede causar muchos dolores de cabeza Exactamente Y se enfrenta contra un equipo oriundo del deck de Monterrey Oh no, ya nos toca, perdón Creo que voy a tener que cancelar mi castillo un ratito porque... No te preocupes Te dejaré aquí Yo me quedo aquí comentando Suerte Suerte Pues vámonos a la primera match Tenemos aquí a un equipo Nos comentaba este Toon Ah, es Button Check Nos está comentando aquí Nuestro compañero Diagon Que está cuidando el stream Que es Button Check Entonces, pues bueno Tenemos que hablar un poquito de Lo que va a estar aquí pasando en este fin de temporada Viene bastante gente de fuera Más de 10 personas de Celaya Irapuato, Toluca Dos, tres personas de CDMX La verdad es que Este torneo va a estar bastante lleno de nivel Espero, la verdad, que pasen bastantes offsets Que la gente demuestre todo el nivel que tiene aquí En Querétaro Y también la gente, por ejemplo, de Celaya Que normalmente no los vemos muchos aquí No los vemos mucho aquí en torneos O no salen mucho Es que se den a conocer un poquito más Les deseamos lo mejor Y la verdad es que este torneo Va a estar bastante Bastante, bastante fuerte Tenemos jugadores Sobre todo como Klein Big Boss Soy yo Pineda Está Senkai Mewtwo Ova Potter La verdad es un torneo Bastante Bastante fuerte No voy a dejar de decirlo Y la gente no deja de llegar Estamos Para singles Siendo más de 60 participantes Esto va a estar bastante fuerte Y prometedor Entonces Ya están aquí decidiendo Qué escenario irse Y Todavía no están Completamente de acuerdo Probablemente se van a ir a Battlefield No, no se van a Battlefield Sí se van a ir a Battlefield Porque ya tienen como El iconito elegido Predeterminado para que sea Cualquier cosa Battlefield Vemos que no Se deciden Y se van a ir a Green Hill Zone Escogiendo con Toy La canción De Lieberland ¿Cómo estás Ova? Hola Adiós Y pues bueno Ya estamos a punto de comenzar El primer encuentro Ey Elio Vente a comentar Y se nos va a unir aquí El compañero Elio A comentar conmigo Hace mucho tiempo No lo escuchaba Comentar Y va a ser bastante bueno Hacer un equipo ¿Cómo estás Elio? Bien Y todo chido aquí Pasando el rato Me da muchísimo gusto Tengo que decirles Elio es una persona Ya de muchísimos años Aquí en la comunidad Y pues bueno Vamos a comenzar Con la primera match Tenemos a Incineroar De René Y Seven Con Samus También tenemos A Jesse Con Lucas Y Luke Hall Con Ike Primer match Señores Hay que ser Ese tanque Ese persona Que muy fácil Te saca los contos Y bueno El assist Sobre todo También Exactamente Lucas sería Un buen Tanque de vida Si sabe Como Como cuidarse También Y ya cualquier cosa Es el que pega Bastante fuerte Pero también De este lado Tenemos el equipo De Incineroar Y Samus Que la verdad Está bastante dominante Empezando ya Haciéndoles bastante daño Algo que mencionaba Algo que mencionaba bastante Es que la semana pasada Este equipo Se dio a revelar Y bueno Una Una kill Casi Igualito Al mismo tiempo Ya quitan La primera stock De Lucas Y ahí ya también Está muy cerca De morir Con las últimas Sí Ya está Con cualquier cosa Ahí está Como bien lo dijiste Un backer Así es Bastante dominante Esta primera Estas primeras stocks Que están teniendo aquí Samus Y Sin error Y no es simplemente La dominación Ni tampoco Simple suerte Sino el neutral Como lo están Sabiendo controlar Exactamente Si y esto Está brindándoles Bastante ventaja Ya al momento De encontrar Algún opening Algún approach Y bueno Vemos que no Para ahí La presión Con Seven Y lo Gimpea Increíble Ahí Forward Air No lo duda Dos veces Y se va Por el gimpeo Seven Bastante agresivo Este equipo Y están consiguiendo Stocks muy Pero muy limpias Poco a poco Van generando daño Están Coordinándose Entre los dos Con todo Y shield break Señores Y se nos va Se nos va De un forward smash Bastante rápido Esto Me había fijado Pero pinta Para hacer un seis Stock Ahí está Revenge Cargado con Up smash Esto no pinta Nada bien Para Ike Pero cuidado Y no se muere todavía No le da el upper Cualquier cosa Fuerte Y ya se va Con el incinero Vemos aquí Que ya se están Bueno Eh Todos Mecos Quisieron lucirse Aquí no sé Qué clase De cero fue eso Pero bueno El único Stock del torneo Exactamente Esto puede haber sido El único Seis stock Del torneo Como bien dice Helio Y la regaron Pero bueno Ya ahorita Ya nada más Se están divirtiendo Con este pobre Ike Barry Bueno No supo ni para dónde Irse el día Tenemos Un primer match Señores Bastante Bastante Dominante Muy bien Por parte De René Por parte De De Seven Bastante agresivos Como bien lo decía Un equipo que se está Empezando a dar A revelar Que tienen como Esa sinergia Para entenderse Y aquí lo comprobamos ¿No? Con Con esta demostración De lo que Pueden hacer Como decías Un equipo De cierta manera Revelación En estas últimas Semanas O quizá meses Pero Haciendo un excelente Trabajo Un neutral Impecable Buenas conversiones Ahí ya empezaron A confiar Al final Ahí derrocharon Eso Prácticamente cerrado Se despidieron De Six Stock Pero el match Lo cerraron Lo derrocharon Con un poquito De crema Señores Y pues bueno Así es Y nos vamos A segundo juego Con Smashville Vamos a ver Si hay una respuesta Por parte Del equipo amarillo Y Pues bueno Vemos aquí Que están aquí Comunicándose un poquito Entre el later Y el El diegón Cuestiones del staff Y Hay cambio Por parte Del equipo amarillo Jesse Cambia a Ridley Hay un counter pick Y Lukol cambia A Josh Equipo amarillo Pero de color rojo Naranja Y entre el amarillo Exactamente Ahí Combinación de colores Exactamente Hay un Ridley color Sesina Que vamos a ver Que es lo que Que es lo que nos ofrece Así es El color Carne seca El color Sesina Tenemos aquí Luego empezando Con el gimmick Del equipo Muy bien Muy inteligente Cargando el revenge En primera instancia Eso la verdad Es algo Bastante fuerte Para el cínero Ya tenemos ahí 32% Bastante fácil Bastante fácil Fue gratis Prácticamente Y hay un gimp La asesina Se nos cayó Al piso Primera asesina Que se nos va La asesina Suicida Será que esto Pueda pintar Para un Six Stock Vamos a ver Esta vez yo creo Que el equipo El equipo Amarillo Ya no lo soltaría No les daría No les daría ese lujo Yo creo que si se van A llevar unos buenos Stocks Bueno al final Nada está decidido Otra Stock Ya tan rápido Este equipo No está perdonando Al parecer Van muy en serio Para este Six Stock Exacto Este bracket Está muy pesado Entonces cada match Es mínimo Como práctica O como calentamiento Como lo que sea Pero hay que Nunca debes aflojar Exactamente Siempre ir al 100% Y aquí podemos ver Esta demostración De ellos De que no importa Quienes sean Van con toda la actitud Van al 100% Y bueno Estamos viendo Que de verdad Están bastante dominantes La verdad Yoshi está teniendo Bastantes problemas Para poder matar Y también ya tiene Bastante daño Pero Cuidado ahí Ese backthrow Última vida Del Ya de Ridley Y Torwarer se nos va Pero tenemos una vida Para compartir Vamos a ver Si la quiere quitar Ya la tomó Exacto Si era lo más conveniente Ya que pues bueno Ese Yoshi solito No creo que hubiera sido Una muy buena idea Si nunca Siempre es mejor Estar los dos Aunque uno esté dañado Exactamente Que uno nuevo Claro que si Y bueno casi Mata a su propio compañero Vamos a ver si logran Ahí retener Estas stocks 195 de daño Ya es Esto es un rage Que se van a ir Con cualquier cosa Y quiere ir por todos Ya se fue Y bueno Vamos a ver Probablemente Tenemos La buena suerte Del 6 stock Y no hay 6 stocks Señores Se nos va René Con esta vida Todo cremas Ahí van Ahí van Se están pegando Van a perder el match A este pase Bueno ya lo que están haciendo aquí Es tirar muchísima crema A sus tacos Ya no les importa Ya todos quieren morir Ya solo quieren que acabe este match Y ahí se nos va Ahí lasamos también Se nos fue Y lo mató con eso De un 6 stock Pasé a ser un 3 stock Yo creo que la verdad Al final ya se Se divirtieron un poquito Con eso Esto fue un Un set bastante rápido Si Y vemos que va llegando La gente de Toluca Tenemos a Ayashi Plain Bastante gente nueva Este torneo De verdad Está muy grande